¡Suscríbete! ¡Abre para Arroyo, 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 Arroyo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Michael Arroyo! Se estrena como Americanista con este impacto había mandado algún servicio La pelota dividida, va a trabajar con todo, perfecto Michael Arroyo, esta puede ser del América, la pasada, le va a pegar a Arroyo, adentro era de Arroyo ¡Gol! 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 ¡Del América! Explota el estadio Azteca, jugado de... Sábados de Vox a través de Televisa Deportes ¡Ruber regresa a la pared! ¡Atención a Arroyo, Arroyo, Arroyo! ¡Gol! 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 ¡Del América! ¿Con quién pasa Arroyo? ¿Con quién lo celebra? El tiro de esquina, el cabezazo de Walter Ayobi Arroyo controla, Arroyo dispara ¡Gol! 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 La manera de golpear la pelota de Arroyo es extraordinaria, la pelota va abriendo En este partido, Mickey Arroyo es el único que se queda Michael Arroyo, para pegarle al balón ¡Arroyo! ¡Golazo! 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 ¡Calfombra Roca y Caravanas! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Escupendo gol! ¡Señor! ¡Michael Arroyo! ¡Que amigo Arroyo! ¡Que amigo Arroyo! Tienen el fondo físico Acá puede ser Todavía ¡Arroyo! ¡Gol! 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 Arroyo, para que Arroyo patee Muy bien Darwin Muy bien ahí Rivera Y le mete el derechazo el ecuatoriano La mete al rincón O sea que lo ideal aquí es no dejar botar el balón No dejar botar el balón No dejar botar el balón Y ahora viene Ahora... ¡Uy! ¡Qué gol! ¡Gol! 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 y se les va a su bailecita. Chao, chao. Diera la impresión de que tiene ángulo también si busca el disparo directo. Mucha gente en el área chica es Miki Arroyo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Ahí está Arroyo. Penal. Listo. Silvatazo del árbitro. Va la pelota. Le pegó fuerte y seguro. ¡Gol de la América! ¡Gol de Arroyo! Con una dedicación clara y especial. Hoy no hay baile. Hoy hay una oración. ¡Gol de la América! ¡Muestro a la barrera! ¡Aquí está Miki Arroyo! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 Mano a mano con el piloto. Vie en Arroyo. En Arroyo por ndomeno, sigue a Arroyo. ¡Gol de la América! ¡Gol de Michael Arroyo! ¡Báilale y bríncale! ¡Michael, súbete al caballo! Michael Arroyo para pegarle. Busca su segundo Michael Arroyo en el partido. ¡Michael! ¡Golazo! ¡Golazo! Y otra vez que digo Arroyo. Río, mar, océano. ¡Golazazazo de Michael Arroyo! ¡Golazazazo, fiesta! ¿Y sabes qué? Miguel Velázquez que hoy está en la banca. ¡Ah, que remate! ¡Y qué golazo! ¡Gol! ¡Golazazazo de Michael Arroyo! Hace la jugada de crack. No lo habíamos visto de verdad en todo el partido. No había podido realizar. Mickey Arroyo ya se coloca. Se perfila. Aquí viene Arroyo. ¡Gol! ¡Gol de Arroyo! ¡Gol de la América! ¡Gol en el consejo del centenario! ¡Gol de Mickey Arroyo! ¡Gol de la América! El toque de primera que vino para Mickey se cayó el defensor. Allá está el toque de balón al que se había caído era Sánchez. ¡Bailando a la bicicleta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! Claro que Rentería no quiso dar ese pase. Más bien falló. Cuando vemos ahí a Mickey, tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! Aparece Mickey, la para, la pone abajo. ¡Iván! ¡Vete el escopetazo para poner el balón ahí! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Aparece Mickey, la para, la pone abajo, Iván! ¡Vete el escopetazo para poner el balón ahí! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Como ya he dicho! Porque la de... ¡Vive si Shakira! ¡Hugo! Bueno, con el sello de... Es peligroso el contragolpe de Renato Ibarra. Tira al chino. Ya ganó. Renato, 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 Renato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! Pudo haber marcado el 2-1 Giannini. La valía de la barrida de Paolo Góz. Aquí, el ecuatoriano por el tercero. Muy jugado el cone. ¡Viene Mickey Arroyo! ¡Gol! ¡Gol de la derecha! ¡Gol de la derecha! y esa confianza fue amplificada en la segunda mitad cuando Arroyo en la defensa y Arroyo, la pelota está en el fondo gol de la América muy rápido encontrando el rebote pegándole como le gusta abajo esquinado y Arroyo